Hemos decidido declarar alerta máxima en el tema epidemiológico del coronavirus a partir de la información ya de lo que ha crecido entre el día de antier y ayer, la infestación en los Estados Unidos y en Canadá. Pero estamos preparándonos nosotros para la venida del coronavirus, si ese fuera el caso, y estamos principiando a preparar las áreas de aislamiento. Creemos nosotros que se va a requerir de una amplia capacidad de aislamiento si llegara a presentarse los casos, pero para evitar los contagios es importantísimo que la gente esté informada. Una de las cosas que vamos a hacer es que vamos, en el momento que entre el coronavirus, vamos a prohibir los eventos multitudinarios en aquellas regiones en donde se presente el coronavirus para que tengamos la posibilidad de que no haya una mayor expansión. Eso implicaría espectáculos deportivos o de cualquier índole. En el momento en que se presentara en un departamento o un caso, todas las actividades que tengan que ver con aglomeraciones de personas serían prohibidas, de manera tal que nos aseguremos que haya menos chance de que haya contagio. Las personas que puedan ser detectadas con el virus, que dicho sea de paso el Laboratorio Nacional ya cuenta con los recursos y los medios para en un plazo máximo de dos horas poder determinar si es coronavirus de la cepa 19, que es la que está afectando al mundo o no lo es, para poder descartar a aquellas personas que tengan una simple gripe e influenza, que no sea coronavirus, para poderlas a aquellas personas que nos aparezcan como positivos, poderlas enviar a los lugares de cuarentena.